Menos mal que no somos supersticiosos, cuando se quiebra un vaso Levante las manos, si las trajo al cielo Padre que estás en gloria, bendícenos, háblanos Mira estas peticiones, de tal manera que tu nombre sea glorificado Por Jesucristo te pedimos que respondas de acuerdo a tu plan, de acuerdo a la fe, en el nombre de Jesús Incluyase en las peticiones, en el nombre del Señor, amén Y amén Hebreos 1 No voy a ser muy detallista ni prolongado en la exposición He estado un poco limitado físicamente Pero el Señor como que me está resucitando una vez más Para gozo de algunos y para dolor de muchos Amén Hebreos 1 Dios Dios habló En otro tiempo A nuestros antepasados Él siempre ha estado hablando No hasta ahora que somos nosotros conscientes Por medio Antes, por medio de profetas Estoy leyendo 1-1 Y lo hizo en distintas ocasiones Y en distintas salidas Dice Y de múltiples maneras A veces por medio de ángeles Bajaba Se manifestaba Avisaba No solo profetas sino ángeles Pero ahora Que es la etapa final De la historia humana Nos ha hablado Por medio del Hijo A quien ha constituido heredero de todo De todas las cosas Y por quien Trajo el universo A su existencia Así dice esta versión Y el Hijo Es el reflejo Resplandeciente De la gloria de Dios E imagen De su ser Que bonito ¿verdad? Sostiene los mundos Y el universo Se vale de su palabra poderosa Y después de habernos purificado Del pecado Comparte En las alturas Junto al Trono de Dios Su poder Soberano Pueden sentarse hermanos Gloria a Dios Bueno Yo tuve la ocasión Un día De ver Con un telescopio Que había En cierto país Poderosísimo Y me acerqué Ahí En el turno De ver Al cielo Y vi a A Saturno Pero que joya Hermano Vista con ese telescopio Era una joya Colgada Iluminada A colores Colgada En la nada Me quedé Asombrado Como que estaba Casi al alcance De mi mano Decía yo ¿Quién puso Esa belleza Colgada Más bonita Que las joyas Que usan Las mujeres Aquí Que maravilla Hermano Sus anillos De colores Medio ladeadito Así En la nada Pero mi Cristo Es más grande Que Saturno Aleluya Por eso Es asombroso Que muchas Gentes Entretengan En lo que Cristo Da Más que En el Hay maravillas Se quedan Viendo las maravillas Hay milagros Se quedan Viendo los milagros Es de admirarlo Pero ¿Por qué No admiramos Al que los hace Que está allá arriba? A veces Amamos Más Al reino Del rey Que al rey Entonces Mire ¿Quién Quién ha bajado Tanto Más O igual Siquiera Aproximado Que el Hijo De Dios Era homenajeado Por arcángeles Querubines A saber Qué creaciones Había visitado A saber Cómo lo homenajeaban Los hijos De Dios Cómo será El resplandor De la gloria Si lo que El Señor Me permitió Ver por allá Es Indescriptible Y cuando Digo ¿Quién va? Dijo La divinidad Allá abajo Aquel Fangal En donde Hay Casi Marranos Que yo No los Crea Así ¿Quién Baja A salvarlos? Heme Aquí Dijo El Hijo Ese Es Amor Bajó De la Gloria De los Homenajes El Predilecto De los Cielos O del Cielo Amo Señor Y baja Este Fangal Como un Niño Que llora Y que Necesita Del calor Humano Y que Se sujeta A Criaturas Humanas Cómo Miraría Qué Diferencia Por eso Señor No admiró Nada Aquí en La Tierra ¿Verdad? Las Ciudades Dijo Alguien Oh Si el Señor Jesucristo Viniera Y viera El Empire State Nueva York Hermano Si que Cosas Allá De Arriba Que Empire State Pero Me Me llama Me llama Atención Que Hubo Algunas Cosas Que Admiró No Fueron Materiales Admiró La Fe De La Sirofeniza Del Centurión Como Que Él Admira Más Lo Que Nosotros No Admiramos ¿Verdad? Lo que Se ve Con los Ojos De la Fe Bueno Pero el Caso Es Que El Señor Ha Estado Viniendo Este Mundo O Los Mundos Los Estratos Cósmicos No Han Estado Ajenos Al Creador Él Los Ha Visitado Él Ha Estado Saliendo Por Eternidades Pasadas Usted Se Imagina El Padre Eterno Cuántas Criaturas Tendrá Eternamente Ha estado Creando 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 Aquí En la Tierra Ya No Cabemos Pero Tiene Muchas Moradas Donde Caben Ahora ¿Por qué vino A este Fangal Habiendo Lugares Mejores ¿Por qué No se quedó En aquellos Edenes Celestes ¿Por qué No fue A otras Galaxias A lo mejor Mucho mejor Es que la Nuestra La nuestra Es una Galactita Pero vino Aquí Y sabe Que lo Más Grande Hermano Que el Centro Terrestre De esta Galaxia Era Estrado De los Pies De Dios Era donde Ponían sus Pies Imagínelo Nada más La divinidad Pero un Día Se Enfangó Eso Y lo Tiró Dios La tierra Rodó Por los Ámbitos Cósmicos Hizo Pedazos Se degradó Y las Criaturas Humanas Culpables De la Degradación Ahí Enfangados Pero En el Futuro Dios No nos va A recoger Para Estrado De sus Pies Sino Sino Para La Sede De su Trono Es Algo Así Como que La tierra Limpiada Por Por el Cristo De la Gloria Se va A Acercar A A los Ámbitos Del Padre Y el Padre En vez de Volver A poner Sus Pies Ahí Va A bajar Con su Trono Alguien Alguien Dijo Y no Se Hasta Que Punto Sea Una Realidad Tan Grande Como Las Realidades De la Biblia Pero Dijo Que La Tierra Tuvo Siete Lunas Y En La En El Despegue Que Tuvo De La Gracia Y La Gloria De Dios Fue Perdiendo Lunas Lunas Y Ahora Tenemos Una Y Dijo Alguien Cuando Se Acabe Esa Vayamos De Regreso El Señor Va A Bajar Como Que Han Habido Degradaciones Y Aproximaciones Y Astoles Y Sístoles De Dios En Los Ámbitos Creativos Pero A mi Me Interesa Decirle Esto Hermano Es Grande Que Lo Que Recorrió El Señor Para Venir A Manifestarse A Lo Melquisedec A Lo A Saber En Que Formas Antes O Por Profetas Manejando Profetas Manejando Ángeles Arcángeles Y Querubines Pero Que Cosa Más Grande Es Que Él Vino A Nacer Como Un Niño Igual Que Nacemos Nosotros Todavía No Se Queda Ahí Él Decidió Ir Hasta Las Entrañas De la Tierra A No Nadarse O sea Hacerse Nada Para Que Dios Lo Exaltara Sobre Todo Eso Es Grandísimo Es Una Categoría Mayor Que La Que Tenía Pero Mire Que Grande Hermano Que Inmensidad Que Humildad Del Señor Aceptó Entrar A la Tierra Por Un Pesebre Casi Inmundo Alguien Me Dijo A Mí Cómo Cree Usted Que El Señor Va El Príncipe De La Gloria Va A Entrar Por Un Pesebre Fétido Bueno La Biblia Dice Que Así Nació Y Yo Tuve Que Contestar Con Que Entra En Nuestros Corazones Que Vienen Más Que Los Pesebres Los Inocentes Edores Edores De Las Bulitas Del Pesebre No Son Nada Comparable Con Los Edores Conscientes De Los Hombres Y Él dijo Yo voy a Entrar Y voy a Vivir Ahí Oiga Esto Y voy a Vivir Ahí Para Siempre Démosle Una Una Unas Pal ¿No le Bastó Con Manifestarse Cuida Con el amor Que él Tiene Y la Grandeza Desde Arriba Barandal De La Gloria Los Amo Parecen Marranitos Pero Los Amo Enfangados Pero Los Amo Pero Él 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 No Solo Predicó Que Nos Ama Bajó Y Estuvo En el Fango Sin Mancharse Siempre Siempre Pregunta Uno ¿Dónde Está Cristo? Ahí Arriba A la Diestra Del Padre A mí Me Gusta Decir A unos Centímetros De Mi Ser Está ¿Dónde Está Cristo? Pero Hay una Verdad Hermano El Cristo Decidió Que Solo Se Iba A Ser Real Mediante La Operación Interna Del Espíritu Santo Divinidad En Cristo Divinidad En El Espíritu Santo Y Las Dos Divinidades O Las Dos Facetas De La Divinidad Adentro De Hombres Mortales ¿Cierto? Y El Padre Esperando Para Recoger Ese Ser Y Hacerlo Inmortal Y Permanente Usted Y yo A mí Me Asombra Que En Las Genealogías De Cristo En La Biblia Esa Lista Hermano Yo la Hubiera Yo hubiera Borrado Algunos Nombres Hay Algunos Nombres Que Dan Vergüenza Ah Usted Léelo Hay Cuatro Nombres Por ahí No Quiero Mencionar Eso Pero El Señor Dijo Pónganse La Lista Yo También Atravesé Por eso Sin Mancharme Ese Fangal Sin Mancharme No Quiero Mencionar Nombres De esas Genealogías Pero Hay Unas Personas Que No Debían De Estar Ahí Según Nosotros Como En El Reino Prostitutas Irán Delante De Muchos Que Se Quieren Santos Es Asombroso Eso Hermano El Primer Huesped De Los Trofeos Del Señor En El Seol Fue Un Ladrón Yo Creí Que Los Santos Llegan Ahí Llega Señor Acompañado De Uno Por Ahí Al 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 Seol Y Le Dice Aquí Les Presento A Un Ladrón A Los Demás Además Para Que Vieran Lo Peor Saneado Por La Sangre De Cristo Eso Si A Ese Ladrón Ya No Le Dio Tiempo De Demostrar Que Había Sido Cambiado Por Cristo Porque A los Pocos Minutos Murió Si Le Hubiera Dado Tiempo Que Hubiera Mostrado Ese Varón Ahí Bajarse De La Cruz Hubiera Sido De De Los Mejores Diáconos De La Iglesia A Lo Mejor De Los Mejores Evangelistas No Le Dio Tiempo De A Viste Lo Al Paraíso Estar En Su Reino Pero Él No Tuvo Tiempo Pero Tú Tienes Tiempo Yo Tengo Tiempo De Bajar Y Pregonar Lo Que Cristo Ha Hecho En Tu Vida Hay Gente Que Que Cree Que Tiene Que Estudiar Mucho Para Eso Pregúntele Usted A La Samaritana Donde Aprendió Esos Mensajes Que Dios Después Que Se Le Olvidó El Cántaro Y Que Cogió A Cristo Y Andaba Gritando Que Era Mesías Una Evangelista Tremenda Hermano Pregúntele Usted Al Gadarero Donde Le dieron Teología Para Predicar En Decapolis Pregúntele Pregúntele Que Mensaje Dio El Gadarero Cuando Vuelve De Su Abismo En Su Casa Solo Mostró Su Salud Su Restauración ¿Quién Le va A Creer A Quien Hermano Si Usted Dice Que Lo Liberaron Que Está Lleno Del Espíritu Y Que Es Aquí Allá Santo Con Dos Pies ¿Quién Se Lo Va A Creer Si No Lo Prueba Con La Vida Yo Siempre Cuento Eso ¿Verdad? El Gadareno Tocó La Puerta De Casa Aquella Señora Que Sabía Que Ese Gadareno Le había Dado La Vida A Cuadros Aquellos Hijos Que Sabían Que Ese Padre Los Había Hecho Pedazos Escondía Ahora Toca Y Dice Ábrame Mulano No Se Como Se Lama La Señora Aquí Está Tu Esposo Uy Dijo Ella Fue A Traer Una Tranca Y Dijo No Ábreme La Puerta Esposa Mire Que Mensaje Esa es la verdad A teología Abrió el portillo Y vio la cara Del gadareno De su esposo Que se le había Deformado Si se hería Se mal Mataba Los ojos Desorbitados Y ahora lo ve Normal Vestido Abrió la puerta A los niños Saliendo abajo De la cama Abrazar Abrazar al Padre Ese Es El mejor Mensaje Yo no Encuentro Que Lázaro Resucitado Haya dado Mensaje Verbal Pero ahora Estaba solo Con Jesús Era el Mensaje Viviente De Jesús Llegaban a ver En la reunión Donde está el muerto Allá está Mira Y no está Pálido Mira Está gozoso Y después Que miraban A Lázaro Decían ¿Y quién hizo eso? El que está A la par Aleluya Nosotros Somos Los Lázaros Los gadarenos Que tenemos Que dar Mensaje Con Hechos Ahora yo Le quisiera Decir una cosa Hermano Por favor No se vaya A sentir Mal Pero Si el Evangelio Aún fuera Solamente Modificar La vida De una Persona Como cuando Sacó a Lázaro La vida Que tenía Antes No en la Forma Porque Estaba Corregido Pero la Vida Mortal Solo Lo sacó De la Tumba Pero El Evangelio No va Hasta ahí Hermano El Evangelio Va Hasta la Resurrección Que Saca Gente A una Vida Eterna Para no Morir Más Con un Cambio Radical No te Va a Quedar De la Vida Pasada Nada Ahora El Señor En la Etapa Final Estamos Leyendo Después De haber Recibido La Ofrenda De la Herencia Total De los Universos De los Mundos De la Tierra El Padre Le dijo Todo eso Es tuyo Hijo Heredero Universal Ah Le dijo El hijo Yo voy a Gozarme Con esto Pero Lo voy a Compartir Con mis Rescatados Por eso Te dice La Biblia Que tu Eres Co Heredero Y las Hermanas Mujeres Que Co Herederas Porque las Hacen de Menos Co Herederas Lo que Pasa Que están Cumpliendo Una Misión Diferente Mientras Están Aquí Pero Ustedes Van a Ser Co Herederas Igual Que Nosotros Pare Pare Las Palmas Quiero Ver Palmas De Sol Las Hermanas Ajá ¿Quién les ha Dicho A Las Mujeres Que Porque No Tienen La Misma Función Temporal Que El Varón Son Inferiores Ustedes Son Con Función Diferente Pero Función Diferente No Quiere Ser Inferior Diferente Yo Que Ya Perdí El Tema Ya Me Fui Por Lado Y No Estoy Quedando Bien Con Las Hermanas Pero En la Tierra No Hay Comprensión De Este Tipo En la Restauración De Todo Ahí va A ver El Lugar De Las Mujeres No Ve Que El Señor Resucitado Fue Fue Buscar A Buscar a Las Mujeres Primero De Aquí Salgo Coronado Por Las Mujeres Y Los Varones Ahí va Para Los Varones No No Quedó El Mensaje Con Las Mujeres María Mujeres Vayan Y Díganle A Mis Disípulos Que Yo Ya Resucite Usted Tiene Su Parte Ellos Tienen Su Parte Vayan Y Díganles Ustedes Son Mensajeras Hermanas Los Varones Venimos También A La Misma Grey Pero Entendamos Que Mientras Estamos En Este Tabernáculo Hay Funciones Diferentes El Sexo Débil No No Aguantaríamos Los Varones El Primer Dolor De Una Mujer Que Va A Dar A Luz Con El Primer Dolor Nos Iríamos Al Otro Mundo Son Las Mujeres Una De Ellas La Primera Que Rompió Sus Planes Ofrendó Su Hogar Sus Sentimientos Sus Proyectos Para Que El Hijo De Dios Llenara Sus Entrañas Y Aceptó Que Una Espada Traspasara ¿Qué Vino Hacer El Hijo De Dios Admirar El Mundo Era Fangal Hermano Alabarnos A A Limpiarnos A A veces Pienso Yo Que Para El Más Fácil Salvarnos Que Cambiarnos Cuesta Cambiar A nosotros Mortales Como Dicen En Mi Tierra Se Descambella Uno Luego Pablo Modelaba De parte Del Espíritu Que Ministro Y Le Digo A A Los De Creo Que De Galacia Pero Si Les Acabo De Dibujar A Cristo Y Ya Se Les Borró Que Torpes Les Dijo A Los De Galacia A Nosotros A Saber Que Nos Diría Que Ministerio Verdad De Pablo Tengo Que Volver A Sufrir Dolores Como De Par Para Volver A Formar La Imagen De Cristo En Vosotros Que Dolor Se Siente Cuando Se Está Formando Una Vida Y Se Desploma Por La Menor Causa Comprometido En Matrimonio Con El Señor Como Dijo Un Dicho Popular El Que Por Cualquier Cosa Se Casa Por Cualquier Cosa Se Divorcia Pero Este Es Un Unidad De Amor El Evangelio No Es Solo Evitar El Infierno Ni Reformar La Cultura De Alguien Quitarle Malos Hábitos Vicios Eso Eso Bastante La Meta Del Evangelio Es Tremenda No Solo Hacerte De Nuevo Sino A la Imagen Y Semejanza Del Más Grande Modelo Usted Usted Cree Eso Usted Cree Que Cuando Estemos En Gloria El Señor Va Andar En Medio De Nosotros Y No Se Va A Distinguir Mucho La Diferencia A La Vista Si Él Será Uno Entre Que Entre Hermanos Así Como Vino Alfangal Y Andaba Como Hombre Cansándose Fatigándose Pero Parecido A ellos En su Bajeza A Tal Grado Muchos Muchos Pintores Lo Pintan Con Un Halo Con Un Resplandor No 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 Hermano Si Judas Para que Reconocieran Quien Era Lo Tuvo Que Besar A Los Sicaros Dijo Miren Al Que Bese Porque Todos Se Parecen Él Es Donde Están Resplandos Hola Que No Haya Nadie Que Haga Las De Judas No Es La Traición Eso Eso Sería El Colmo Pero Judas Estuvo Durante Todo El Ministerio Señor Juzgándolo Juzgándolo Será Este Lo Voy a Provocar No Tiene Poder Se Deja Manosear Se Deja Presar Lo Lo Voy a Vender Tal Vender Tal vez Así Saca El Poder Y A un Juan El Bautista Estoy Encarcelado Ni Me Viene A ver Ni Me Saca De aquí Y Dicen Que Tiene Poder Y Había Oído La Voz Del Padre Que Él Era El Hijo Jesucristo Y Tuvo Que Mandar A Preguntar Serás Tú Porque No Te veo Tu Poder O Tengo Que Esperar Otro Mire Cómo Somos Ahora Desde Luego Judas Juzga 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 Hasta Que Lo Entrega Si Se Hubiera Esperado Unos Días Más Y No Se Ahorca Hubiera Visto La Resurrección Y Hubiera Sido Salvado Sería El Hermano Judas Y Todos Querrían Llamarse Judas Para Tener La Tesorería Bueno A veces Se Me Ocurren Unas Cosas Mire Hermano Entonces Por Ejemplo Una Vez El Espíritu Habló A mi Corazón Y Me Dijo ¿Ves A Judas? Si Señor Era el Más Inteligente Era el Más Destacado Parecía El Más Confiable Para Que Lo Hagan Escogido El Tesorero Ahora Oiga Hermano No Tengo Nada Contra Los Tesoreros Lo Tengo Todo Lo que Quiero Mostrarle El Espíritu De Dios Me Dijo Yo No Mandé A Horcarse A Judas Sabía Lo que Estaba Haciendo Sabía Que Estaba Acariciando Un Lazo Haciendo Un Lazo Yo No Lo Maté No Lo Ahorqué Pero No Le Impedí Que Lo Hiciera Mucha Gente Se Acercó A Cristo Lo Juzgó Aquel El Leproso Aquel Había Sido Leproso No Me Acuerdo Cómo Se Amaba Que Lo Invitó A A Comer Para Juzgarlo Simón Leproso Leproso Juzgándolo Juzgándolo Él no sabía Que lo Estaba Juzgando En el Señor Bueno Dejemos Porque no Vamos a Terminar Así Ya no Vamos Al Estadio Mañana Yo Quisiera Que Usted Viera Esto ¿Cuál Era la Potencia De la Iglesia Al principio Ah Inmediatamente Decimos El Espíritu Santo La Unción Pero la Unción Está Hoy La Misma El Mismo Espíritu ¿Cuál Era El Potencial De La Iglesia Le Voy a Leer Primera De Juan Uno Me Cuesta Ya Me pone Usted Nervioso Hermano Me Cuesta Ya Primera De Juan Uno Siempre Que leo Este Pasaje Me Salta La Vista A Quien Palparon A Quien Es A Quien Palparon Eso Del Núcleo De La Iglesia Viva Hace Dos Mil Años Claro Antes De La Cruz Palparon A Jesús Se Le Reclinaron El Pecho Juan Le Preguntaban Hablaban Muy bonito Maravilloso Maravilloso Pero ¿A quien Palparon En Primera De Juan Uno Lo Leo Al Verbo Palparon La Plenitud De La Divinidad Ahí Palpable Porque El Poder Me Dijo Sentir El Espíritu De La Iglesia Primitiva Es El Poder Que Va Inundar A La Iglesia Del Final En La Parusia Vamos Aquí En La Tierra Vamos A Palpar Y Vamos A Ver Comer Con Nosotros Al Verbo Solo Que recuerde usted la diferencia Un hermano me hacía esta acotación maravillosa Antes De la cruz Abrazaron los pies íntegros de Jesús Ese no era el Cristo Redentor todavía Después Abrazaron los pies Atravesados por clavos Ese es el que los compró Con su sangre Pero cuando lo tocaron verbo Todavía estaban las señales Porque nuestro evangelio Y con eso Yo concluyo Nuestro evangelio Se diferencia De cualquier otra Religión Saben que Las religiones Nos llevan Nos llevan A la tumba Y como en las guerras Verán El soldado Ahí ya no saluda Al general Porque ya está muerto Ahí se despidió El general Y el soldado Ya no tiene Un rango Abandonó A su soldado Aguerrido Valiente El general Porque la muerte Se lo llevó Pero nuestro general Va más allá De la tumba Cuando los lleve Después de la batalla Que batallas Los va a decir Mi soldado Y el soldado Lo va a decir Mi generalazo Mi señor Y empieza La vida Verdadera Él Adentro de nosotros Dándonos Su forma Sus metas Sus sentimientos Esa es la meta Del evangelio Pero debo decir algo Antes de Terminarla Sigue con los arpegios Ese cambio Empieza aquí Si no se te ven Las señas Del cambio aquí Dudo que lo vas A tener allá Te están cambiando Empezaron Por la shequina Del lugar santísimo El espíritu Por el taller De trabajo El lugar santo De tu ser Y terminarán Tomándote Tu atrio Trillado Machucado Mancillado Muchas veces Tu cuerpo Y te lo van A hacer nuevo ¿Qué pensará El padre Del cuerpo humano Que el cuerpo humano Lo eternizará En su hijo Amado Jesús Él no tenía Cuerpo humano Antes Para tener Mayor gloria Porque la gloria Postrera Será mayor Ocupó Cuerpo humano Y eternizó El padre El cuerpo humano ¿Qué tendrá El cuerpo humano? Para que no lo deje No olvide En el polvo A sus muertos No dejarás Mi alma En el Seol Ni mi cuerpo En la pudrición De la tumba ¿Qué tendrá Este cuerpo? No lo parece ¿Cuántos son hijos De Dios? Pero ¿verdad Que no lo parecemos Todavía? Parecemos Cualquier hijo De vecino Somos hijos Pero aún No se ha manifestado Todo Lo que hemos de ser Cuando lo veamos Se va a manifestar En nosotros Levanten sus manos ¿Cree esto? Evangelio Evangelio Que le ofrezca Ofrezca Algo menos No es el Evangelio De Cristo No es el mío Los riesgos Las pruebas Las tentaciones Que Cristo sufrió En su cuerpo humano Lo llevaron Venciendo A mayor gloria Para sentarse A la diestra del Padre Y a nosotros Nos llevará A mayor gloria Después de nuestro Descarrilamiento Sentándonos En el trono Del Hijo Heredándolo Todo Centro De los mundos Centro del cosmos Del universo Ministramos Su alma ¿Por qué no queremos Bajar Nosotros Que por mucho Que bajemos No bajamos Lo que Cristo Bajó por nosotros Bajémonos Hermano Démonos No solo pidamos Démonos Que el Señor Te va a medir En lo que dejas Para ti No tanto En lo que le das A Él En lo que dejas Para ti Mírenlo En la viejecita Del templo O del Templo Cuando dio Su ofrenda Era la más Chica Dos Blancas Y dijo Cristo Esta dio Más Es el ejemplo De la entrega Total Dio Más No por El conteo De lo que dio Sino porque No le quedó Nada A los otros Daban un billete Y les quedaban Cien billetes Los fariseos Hasta hacían así Y les quedaba Más a ellos Que al Señor Esa mujer Dio más Y Judas Ha de haber sido El primero Que codió A Pedro Y le dijo El Señor Se equivoca En el conteo Esa no dio Nada Dio dos blancas Yo lo vi Y el Señor Digo Yo vi Que no le quedó Nada Ni para el desayuno De mañana Lo vio Todo Consagración Ministramos Cójalo Ese Cristo Es el tuyo Te va a ser Heredero De todo Pero hay que darse Como Él Se dio Aleluya Antes De la vida El primero Por eso De la vida De los que Se le llaman Esto es una exposición Tan elocuente Del Evangelio De Dios Si en este Va a estar Auditorio Alguien que nunca Ha aceptado a Cristo Como Salvador Y esta noche Quiere hacerlo Este es el momento Para que lo haga Que se levante De su lugar Y venga al frente Y diga Yo quiero que Jesús Me perdone Como perdonó A todos Los que han mencionado Y como cambió A todos Los que indicaron Que cambió Yo quiero que me Cambie a mí Si te encuentras Ahí sentado Sal de tu lugar Y venga al frente Y yo quiero Recibir a Cristo Como mi Salvador Todo el pueblo Todo el pueblo Se pone de pie En este momento Aleluya El Calvario Todavía sigue Surtiendo efecto Este mensaje Todavía tiene El poder Que tenía Por la sangre De Cristo Que salva Si nunca Ha recibido a Cristo Como Salvador Y esta noche Quiere recibirlo Sal de tu lugar Y venga al frente Y dile Yo quiero recibir A Cristo Que perdone Mis pecados Que me lave Con la sangre Del Calvario Que me haga Una nueva criatura Que me transforme Una nueva criatura